Dile a don David que nos grave, Paco, porque no sé si ya viste, pero en redes sociales hay un mensaje emitido nada más y nada menos que por el tío de Alejandra del Moral, el padrino de Enrique Peña Nieto, ese hombre al que se le han atribuido abusos, fraudes, exceso de gastos, corrupción, que fue incluso investigado por el gobierno de los Estados Unidos y durante mucho tiempo se mantuvo ajeno al ojo público. Y por supuesto que me refiero al muy infame, porque esa es la verdad, así recordado, infame Arturo Montiel. Arturo Montiel emitió este mensaje a los mexiquenses haciendo un llamado a que voten por su sobrina Alejandra del Moral. Vamos a escucharlo y lo platicamos, querido Paco. A todos los mexiquenses los invito a votar este próximo día 4 de junio por la maestra Alejandra del Moral. No dejen de ir, todos somos valientes y vamos a votar por Alejandra del Moral. ¿Cómo ves, mano? ¿Cómo ves? ¿No te parece que no solamente está la desesperación de Claudio X. González intentando convencer a los maestros, a los que difamó, a los que mancilló, sino que esto a mí me parece una burla? Mira, yo como mexiquense, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en el Estado de México. Yo como mexiquense me siento ofendido de que este cuate pide el voto por quien sea. Y en todo caso, pues votaría contra cualquier persona que él apoye. No sé qué opinas tú, querido Paco. Toño, es de mis personajes favoritos, infames, no famoso, infame en este Estado. Arturo Montiel con Enrique Peña Nieto son los dos personajes centrales de mi libro Negocios de Familia. La biografía no autorizada de Enrique Peña y el grupo Atlacomulco. Uno de los hombres más corruptos que ha dado este Estado. Y mira que tenemos a Carlos Jan González, eh? Mira que tenemos a Carlos Jan González, que termina con una fortuna de tres mil millones de dólares cuando termina su carrera burocrática. Arturo Montiel Rojas tenía acusaciones por corrupción de todos los calibres, de todos. Incluso, recuerda, se le cae la candidatura presidencial en 2006 porque nada más que otro corrupto, Roberto Madrazo, lo acusó en televisión, en un programa de televisión abierta, en Televisa, de tener y alimentar a hijos tremendamente corruptos. En esa época, Roberto Madrazo dio a conocer las transacciones millonarias de los hijos de Arturo Montiel Rojas. Arturo el Gordo era el que más sobresalía. Entonces, este, este hombre tenía acusaciones de corrupción por todos lados. Mira, solo de entrada, un regidor de Tlalnepantla presentó una acusación porque había ciento veintitrés propiedades trianguladas a nombre de Arturo Montiel Rojas. Entonces, aquel regidor, aquel regidor dio a conocer nombres, apellidos de los prestanombres de Arturo Montiel. Y sí, todo esto estaba, estaban las acusaciones, propiedades, nombres, manejos de dinero. Pero el hijo, el mayor, el gordo Arturo Montiel, recibía del gobierno del Estado un millón de pesos diarios por un trabajo que nunca hizo y que no se necesitaba por controlar la distribución de desayunos escolares en el Estado de México. Un millón de, un millón de pesos diarios, Toño. Esto, esto viene publicado con detalles en negocios de familia. Mira, este, y no está en la cárcel, porque en dos mil cinco lo sustituyó en la gubernatura, su sobrino consentido, Enrique Peña Nieto. Y le otorgó, o le endilgó, como quieran llamarles, Peña Nieto, siete perdones a su tío Arturo Montiel. Y cómo no se los iba a otorgar. Mira, no solo le entregó la gubernatura. Arturo Montiel, en dos mil cinco, tenía montado todo un aparato electoral para impulsar su campaña a la presidencia de la república. Recuerdas que hubo un grupo que se llamaba el TUCOM, Todos Unidos Contra Madrazo, y de ese grupo, formado por cinco gobernadores, entre ellos Arturo Montiel, se designó a Montiel como candidato o precandidato presidencial. Finalmente se le cayó, por lo que dijimos, pero él tenía montado un aparato, ¿con quién? Con Televisa. Con Televisa. Cuando se le cayó la candidatura presidencial, él ya había entregado millones y millones de pesos a Televisa. Está documentado todo eso, no es algo que estemos contando ahora, es que diga la gente, ¿por qué lo publica hasta ahora? No, lo publicamos en su momento, y en su momento dijimos que Enrique Peña Nieto como Arturo Montiel eran dos hombres terriblemente corruptos y que Montiel le había heredado ese aparato electoral que iba a controlar Televisa, y Televisa ya sabemos qué hizo con Peña. Lo hizo un títere, pero lo hizo un rockstar, un celebrity. Entonces, por eso Enrique Peña Nieto perdonó a su tío, lo perdonó como en todas las acusaciones de corrupción, pero Arturo Montiel Rojas debía estar en la cárcel, Toño, es un hombre... Pero mira, hay otros datos, en los 60, en los 60, que también lo publicó en el libro, los periódicos, yo no lo vi, pero está publicado a ocho columnas, fíjate, el papá de Arturo Montiel Rojas fue calificado y considerado como el alcalde más corrupto que había en el Estado de México, es decir, la corrupción les viene de familia, lo mismo que Alfredo del Mazo Maza, que recuerda, tiene sus cuentas en Andorra, allí se mueve y que se corrompió a través de Pemex, brutalmente, y Alejandra del Moral Vela está involucrada en un fraude, estafa, como quieran llamarlo, llamarla por lo menos, que alcanza por lo menos 185 mil millones de pesos y que involucra Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Herubiela Villegas y Alfredo del Mazo Maza. Así que ese hombre, ese hombre considerado uno de los políticos emblemáticos de la corrupción del PRI, está invitando, está invitando a votar por Alejandra del Moral Vela, y como no, mira, él con Peña la reclutaron. Juntos reclutaron a Alejandra del Moral Vela, la sedujeron con la corrupción y la integraron por primera vez al equipo de Enrique Peña Nieto en 2005 como directora de Relaciones Internacionales, y en ese momento la hicieron parte del Grupo Atlacomulco con todos los derechos y deberes. Así que ese hombre tremendamente corrupto, ese hombre al que perdonó su sobrino Peña Nieto, es el que nos está invitando a votar por Alejandra del Moral Vela, mira nada más que calaña, y mira nada más que hombre, si los mexiquenses van a olvidar esto, por favor, Toño, no es que yo lo diga hoy, lo documenté en su momento, con todas las propiedades, con todo el dinero, tenía mansiones en Puerto Vallarta, recuerda tenía un pequeño castillo en Francia, es decir, era un hombre acostumbrado a corromper. Yo recuerdo, otro dato que me salta en este momento, mira, cuando, antes de casarse con su esposa la francesa, Mau de Bersini, o Maud Bersini, como le llaman, antes de casarse con ella, la hizo llevar a Toluca, a la club residencial San Carlos, que es uno de los exclusivos, exclusivos del Estado de México, donde solo viven o millonarios, o capos en serio. Este, antes de casarse con ella, la hizo llevar a una residencia en San Carlos, que remodeló Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue el responsable de remodelar aquella casa, y se gastó nada más en la remodelación, por lo menos ese fue el presupuesto documentado, de dos millones de dólares, Toño. Ese hombre está invitando a votar por Alejandra del Moral Vela. Ese hombre, que es la corrupción viva del PRI, que no está en la cárcel porque su sobrino fue gobernador, y luego, gracias a él, también llegó a la presidencia de la República. Así que ese es el hombre que nos está vendiendo a última hora a Alejandra del Moral Vela. Pues sí, él la reclutó con Peña, y ellos la llevaron hasta lo que es hoy, a la gubernatura, Toño. Pues sí, exactamente. Creo que con eso se quitan la máscara en el Partido Revolucionario Institucional, al plantear sus realidades con alguien como Arturo Montiel. Y qué interesante esto que nos planteas, cómo es que no ha pisado la cárcel por ayuda de su ahijado, Enrique Peña Nieto. Querido Paco, me parece que te veremos todavía al ratito, y eso me da mucho gusto. Te agradezco que hayas llegado aquí a salvar, ¿no? Así estábamos ahí, como que ahogándonos en el mar de los bloqueos de YouTube. Y llegaste tú a sacarnos así para poder continuar con estos programas. Si no lo sabe usted que nos ve y que nos escucha, nos tiraron la señal varias veces. Ya está en el deck de Sin Censura Manuel Pedrero para informarnos todo acerca de esto en la conferencia de prensa mañanera. Antes de cualquier cosa, yo te quiero agradecer, querido Paco, y sé que nos vamos a volver a ver unos momentitos más con otro análisis fuerte aquí en Sin Censura. Y te pido que no solamente nos compartas tus redes sociales, sino que nos comentes cómo podemos comprar este libro en el que exhibes toda la cochinada entre Arturo Montiel y su ahijado Enrique Peña Nieto. Mira, Toño, yo les he platicado como yo mismo no tengo ninguno de mis libros. Mira, solo tengo García Luna, el Señor de la Muerte, pero cuando yo quiero comprar uno de mis libros viejos, Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña y el grupo Atlacomulco, Tierra Anarca o los Golden Boys, que es una radiografía del Estado de México, regularmente los compro a través de las plataformas digitales. A través de las plataformas digitales consigo todos mis libros. Ayer justamente, mira, fíjate, ayer estaba platicando con un periodista sueco que está haciendo un trabajo sobre México y él me conoció, me dijo, llevo 10 días en México y conseguí en Amazon, conseguí negocios de familia. Conseguí negocios de familia y me quedaron en conseguir Tierra Anarca. Así que él hizo lo mismo que yo hago, Toño. Consultar las plataformas, investigar en las plataformas digitales. Todo, como yo te lo conté, está documentado en Negocios de Familia y en Tierra Anarca, en los Golden Boys. Es una radiografía del Estado de México. Creo, sin temor a decirlo, a equivocarme, que soy el periodista que más ha escrito sobre la historia política de 1942 hasta ahora del Estado de México. Y conozco a esa familia, Toño, a partir de entonces. Cómo se formó el grupo, cómo le da solidez, qué papel jugó la iglesia, quiénes son los personajes más importantes del grupo. Así que, cuando yo los trato de conseguir, hago lo que hizo este periodista que vino de Suecia. Los consigo en las plataformas digitales, Toño. Y sí se consiguen. A veces es un poquito complicado. Hay que recordar, Negocios de Familia salió justamente en la primavera de 2009. Discúlpame, lo anunciamos en 2008, a principios, y en la primavera de 2009 salió a la venta. Y Tierra Anarca salió al año siguiente, en 2010, que también ya estaba anunciado desde 2007. Era un paquete de libros que habíamos anunciado a través de Editorial Planeta. Así que yo los consigo, y se siguen consiguiendo, Toño. Hay gente que me pide que los imprima de nuevo, o que haya reimpresiones de Planeta, que es la editorial para la que yo escribo. Pero mira, de pronto, yo mismo me metí como una especie de freno porque me comprometí con un contrato de largo plazo que termino hasta el próximo año. Así que de pronto sentarme a revisar los libros otra vez es un trabajo, tú lo sabes, Toño, de meses. Y este país no admite en este momento esperar meses para publicar libros, o reimpresiones de libros. Sí, terminé García Luna, el Señor de la Muerte, y ya estamos próximos, como yo te lo prometí varias veces, Toño. Estamos próximos a darlo a conocer. Ya debo recibir, entre hoy y los próximos siete días, debo recibir a revisión el PDF final que debe entrar a imprenta. Así que involucrado, como estoy en ese remolino de escribir, de publicar, dejé de lado la historia, pero los libros se consiguen y son tan vigentes como cuando los publiqué, Toño. Tan vigentes, y te digo, este periodista europeo, me dijo ayer, te conocí por negocios de familia, así que ayer nos fuimos a tomar un café, nos fuimos a platicar de la política del país, y yo espero verlo el viernes otra vez. Y eso es lo que yo hago, Toño, con todos mis libros. Los busco, no tengo de veras. Mira, fuera del Señor de la Muerte, que lo tengo aquí porque es muy reciente, cuando vienen mis hijas a mi casa, agarran a la biblioteca y se los regalan a sus amigos. Y no, pues son mis hijas, Toño. No les puedo decir, por favor, no, son mis hijas. Cuando vienen mis sobrinas, mis sobrinos, pues quieren presumir, Toño, que tienen un tío escritor que es leído. Así que de pronto, cuando yo busco mis libros, Toño, aquí en mi casa, nunca están. Pero están en las plataformas digitales y este periodista lo encontró en Amazon, así que me dio ayer la alegría de decirte, conocí por negocios de familia, fíjate. Así que ahí están, Toño, muchas gracias. Mis redes sociales, ya sabes, Toño, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y sí, seguramente nos veremos, no seguramente, nos vemos en un rato más. Como dice, me voy a cambiar la camisa, voy a preparar mis apuntes y nos vemos en un rato más, Toño. Querido Paco, pues te lo quiero agradecer y solamente uno de los mejores periodistas de México, el queridísimo Paco Cruz. Fíjate, cuando me sustituiste y que te lo agradezco infinitamente en esta ausencia que tuve, me preguntaba a mi esposa, ¿Quién te va a sustituir? Bueno, ella dice, estadounidense, no, no tiene por qué saber, pero me decía, ¿Quién te va a sustituir? Paco, Paco Cruz, me dijo, un periodista, sí, le dije, nada más, uno de los mejores periodistas que tiene, que ha dado México, ¿no? Entonces, pues ahí lo tiene usted. Ahí está, mi querido Paco y por supuesto que se van a acabar siempre esos libros y estaremos muy, muy pendientes de tus publicaciones y pues nos vemos al rato. Me dio mucho gusto platicar contigo y te agradezco infinitamente, Paco. Toño, nada que agradecer, nos vemos, me preparo, me cambio la camisa y nos vemos al rato. Gracias, Toño, hasta luego. Hasta luego. Ahí tiene usted al queridísimo Francisco Paco Cruz aquí en Sin Censura con datos muy importantes y mire, tenemos...